¡América TV! ¡Me gusta! Y por fin es, me imagino, por la cantidad de regulaciones y de... Por los años que estuvo antes de poder abrirlo. ¡Qué desastre! No, eso habrá que hacer un programa aquí sobre todos los impedimentos de quienes se supone deben abrir, pues, las puertas a quienes se aventuran en el mundo de los negocios y que desde el condado nos martirizan. ¿A cuánto asciende su fortuna, si no es una indiscreción? Porque escuché por ahí una cifra importante, después entró en el negocio de las telecomunicaciones, ¿no? ¿Qué hacen las telecomunicaciones? Ahora tengo mis cuentas en el banco a cero. ¿A cero? Todo lo que tengo es todo prestado. ¿Tiene deudas? ¿Tiene deudas usted? Tengo deudas. ¿Tienen deudas los millonarios? Sí. ¿Más que nadie? Bueno, porque si uno tiene dinero que uno no quiere vender o no puede vender, entonces utiliza ese activo que uno tiene, o sea, lo que se llama los assets, como colateral para que los bancos le presten a uno dinero. Y como desde que hicieron la OPA de Yastel en el mes de septiembre con la compañía francesa Orange, ¿no? Yo firmé un documento donde me obligaba a vender mi participación en la compañía, al casi 15% de la compañía, vendérselo a ellos. Y como el negocio de las telecomunicaciones está regulado, entonces Bruselas, la comunidad europea tiene que dar el visto bueno antes de que exista esta adquisición porque está ocurriendo lo que se llama una consolidación en el mercado. Y no quieren que existan demasiados pocos competidores porque entonces eso puede causar que el consumidor tenga que pagar precios mayores, ¿no? Consecuentemente, desde que hicieron la OPA en septiembre, ya estamos en febrero y ahora me están diciendo que probablemente para mayo o junio se cierre la operación. Consecuentemente, no he cobrado. ¿Quiere que le preste algo? No, ya lo va a comprar a prestar. No, no, no. Vaya, me ha dado lástima su aplicación. Que tengo dinero, pero está avalado por propiedades que tengo. ¿Cómo? Los préstamos. Yo hace años escuché hablar de usted, pero no por millonario. A mí, le soy sincero, no me impresiona... Hay gente que se impresiona mucho con el dinero, con los ricos. Somos dos. La diferencia es que yo no tengo dinero y usted... A mí tampoco me impresiona. Yo creo que la gestión personal de cada uno, y usted sé que ha ayudado a muchos grupos del exilio, que se ha acercado a la causa cubana, que ha tenido una preocupación constante por ella. Y por eso empecé preguntándole por la situación actual, que usted explicó con muchísima claridad. Ahora, el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara Baja, está en un pulso con el presidente Barack Obama sobre estas medidas, ¿no? Este acercamiento al gobierno cubano. ¿Qué cree usted que debería hacerse políticamente desde el exilio para apoyar una u otra posición? ¿Cree usted que la lucha armada, por ejemplo, sigue siendo una salida? Usted que habló al principio de... Raza. Bueno, usted dijo que ya iba a una empresa y acaba con todo lo malo, ¿no? Y entonces en Cuba hay una empresa, sin duda, quebrada... En una empresa, tú tienes que quitar desde arriba todas las manzanas podridas. Las personas competentes y éticas desean trabajar en un ambiente correcto. Y para trabajar en un ambiente correcto, toda persona que esté en cualquier puesto de trabajo, en cualquier posición, y no importa en cuál nivel jerárquico, tienen que ser éticos y competentes. Entonces, consecuentemente, los de arriba son los que tienen que limpiar las manzanas podridas. Y si no las limpian, eso nunca termina. Entonces, por eso te dije la explicación que te he dado. Unido a lo que... Usted vive en España, ¿verdad? Yo vivo entre España, Bahamas y Miami. Bueno, a Bahamas hasta ahora no le ha pasado nada. Aquí estamos... Pero en España está Podemos. Este grupo que lidera Pablo Iglesias, que es como una suerte de Hugo Chávez español. Entonces, usted vio las imágenes de este domingo que reunió, pues dicen que más de 100.000 personas en la Plaza del Sol, pensando lo que ha pasado en Grecia. Ellos aseguran, ahí estamos viendo las imágenes, que van a llegar al poder. Le están robando clientela política al PSOE. A Izquierda Unida la tienen totalmente destruida. ¿Qué pasa con Podemos que dice que ustedes los ricos, yo no tengo nada, son una casta? Una casta. Ajá. A lo cual yo le respondí a un señor que tuvo un programa de televisión promocionando el libro, que yo no era casta, que yo soy persona. Ajá. ¿Qué van a hacer con... Y que si quiere conocer casta, que se monta en un avión y vaya a Cuba, vaya a conozca lo que es la casta política verdadera y dictatorial. ¿Cómo van a lidiar con Podemos? ¿Qué va a hacer la sociedad civil? ¿Qué va a hacer el mundo empresarial? ¿Con este señor que está promocionando? Yo te puedo decir lo que yo he hecho, según promocionaba el libro y según a mí me preguntaba. Yo básicamente lo que dije fue, lo que yo estoy escuchando de estos individuos es exactamente lo que yo escuché en el año 59 que salía de la boquita de Fidel Castro antes de declararse comunista que no fue hasta el año 60. Consecuentemente, ojo, ojo, porque si el comunismo entra aquí, lo único que el comunismo reparte es pobreza, porque el dinero huye, huye del riesgo. Y este señor, todo lo que dice, provoca riesgo. Si la inversión no entra... ¿Va a sacar usted su dinero de España? No sé dónde lo tiene, ¿no? Si la... si la... ya te dije que no tengo dinero, pues se te olvidó. Yo voy a hablar con un agente de Fana, que me va a hacer una... me va a pasar ahí una ayudita, te voy a invitar al Versailles, estoy muy triste, la verdad, con este millonario pobre que nos ha tocado. No, no, no vayas al Versailles, yo te llevo a Buya. A Buya, que es el de tu hijo, qué bien. Que queda ahí en... No, yo de verdad, lo que a mí me dijeron cuando yo empecé a hablar y comentar lo que comentaba sobre Podemos, porque estuve como en 10 diferentes ciudades promocionando el libro, cada vez que me reunía había de 100 a 500 personas. Entonces, me escucharon bastantes personas, estuve en programas de televisión, estuve en programas de radio, en muchos medios de prensa, y por todos lados lo dije. Y lo curioso que me estaban diciendo, usted está diciendo, hablando de mi persona, usted está diciendo lo que todos los demás empresarios dicen a puerta cerrada. Usted es el único que lo dice a la cara. Y yo estoy convencido que según se aproximen las elecciones, va a haber muchas personas que van a estar diciendo lo que opinan sobre... En las urnas. No, 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 antes de las urnas. Antes de las urnas. Tiene que hablar antes de explicarlo, de explicarlo. El comunismo lo único que reparte es pobreza. Esos señores controlan el país y el dinero no entra. Y si no entra inversión, es que no hay creación de empleo. Y el que va a sufrir más que nadie, va a ser la... Usted me da a guardar el suyo, que yo se lo voy a proteger. Vamos a una pausa, regresamos enseguida con este hombre que además de dinero tiene buen sentido del humor. Eso es importante. Gracias.